Con empujón y todo, Luis Miguel pone en su lugar a guardaespaldas por defender a fans. El cariño que Luis Miguel le tiene a sus fans se captó en un video en el que el sol reprendió a uno de sus guardaespaldas que trataba de impedir que una de sus seguidoras tocara su mano. Días después de que el intérprete de Amarte es un placer saludara a la diseñadora Carolina Herrera en uno de sus shows, el cantante se robó las miradas en redes sociales por el gesto que tuvo con uno de sus guardaespaldas por darle prioridad a sus fans. Luis Miguel le puso un límite a uno de sus guardias de seguridad cuando el elemento quiso intervenir en la interacción que el cantante tuvo con sus fans después de uno de sus conciertos en Miami. Ante la intromisión, el intérprete le dio un ligero empujón al guarura en señal de que se hiciera a un lado. Tras su actuación en el Casella Center, un grupo de fans esperó a Luis Miguel a las afueras del recinto. Querían saludarlo mientras se retiraba en su camioneta y para su sorpresa, su ídolo bajó del auto y comenzó a interactuar con ellos muy de cerca. El ex de Araceli Arámbula tocó la mano y le sonrió a sus seguidoras, y terminó reprendiendo a uno de sus guardaespaldas cuando el hombre quiso intervenir para evitar que tomara la mano de una fan. En la grabación se puede apreciar cómo Luis Miguel le da un ligero empujón al trabajador, quitándolo de en medio, cuando se dedicó a saludar a sus fans. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.